¡Suscríbete al canal! 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 Es el mismo Abre la boca y te tira la llave Es muy extraño ese hombre Pero a la vez es carismático y mola ¿Jugarás alguna vez? Portal 2 Ya veremos ¿Veis ese choncadenas? Pues juega Es el arma de Bowser Las primeras armas, como ya digo, tienen una especie de No sé si la de Peach hace lo mismo Pero las primeras armas siempre Tienen como más importancia A Geno se lo da el chiquillo El chiquillo del juguete A Malou se lo da el abuelo Y son optativos O sea, puedes no verlas Incluso esta es secreta, está aquí en una sala escondida Y es difícil acordarse de la combinación de caras de booster Creo que me saltó una frase con la tontería, ¿verdad? Bueno, Mario es un poco tímida Mira hacia el otro lado ¿Quieres? La cámara la tapan para que no puedas ver Vale, ya puedes girarte Dice que ha estado atrapada aquí Dice que ha estado atrapada aquí para... Joder Desde que le pegó un bocado a Booster O sea, desde que mordió una vez a Booster Así que ahora quiere ayudarnos a causar unos cuantos problemas Mola la forma de utilizar las armas, Bowser Creo que tengo que equipárselo de todas formas Sí, tengo que equipárselo Chomp El problema que tengo es que es difícil hacer el tiempo Me parece que hay que hacer el botón cuando llega el chomp hacia el objetivo y se pone así a morder Voy a intentar hacer el tiempo bien y luego lo haré mal una vez para mostrarlo Es un chón cadenas de arma La verdad es que es un arma cojonuda La verdad es que Booster Me gustaba bastante en este juego Estaba bastante bien Bastante, bastante bien Ahí van las cabras Vamos a hacer una batalla para ver Tú puedes hacer un rayo para quitar un poco de vida Ah, no, me parece que a estos no les afectaba las magias de... Míralo, les quita cero Vamos a ver cuánto quita Booster con el arma ahora Porque la verdad es que... Bueno, claro, aunque esta gente tiene bastante resistencia Pero... Ya ves tú, le has curado al que no le he quitado nada 18, si hago el ataque mal hecho A ese tío con mucha defensa Oh, qué cabrón Cubrios todos Quiero ver cuánto quita Booster Y 67 Es que la verdad es que esta gente no... No es bueno O sea, no sé cuánto... Esta gente tiene... O sea, estos enemigos tienen más defensa No sé cuánto mucho es cuánto es poco, la verdad Eh, mierda, no sé si... He saltado donde tenía Ah, ah, vale Joder, es que el... La vista isométrica en un plataformas es una decisión un poco mala, la verdad ¿Tú qué haces? Puedo pasar de allí totalmente ¿Por qué estar aquí bailando? ¿Ves esa plataforma? No sé para qué coño Vamos a pasar un poco de ellos Si me tiro aquí Tiene que haber algún secreto Porque esta plataforma aquí para nada no puede estar O... Está solamente para que me tire Y me lleven la contraria Pues nada Pues lo mato Vale, esta vez sí que tirar el rayo tiene sentido Va, cuatro, nada Bousers no le quitan nada Hostia, ese ataque parece que no, pero quita un huevo Bueno, diecisiete, vale, no, nada Ah, he fallado ¿Ves? Lo que no me gusta del... 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 El choncadenas es que... El tiempo es difícil de darle Pero de todas formas técnicamente no es... Los que están diciendo el boloncho No es un boloncho técnicamente Es... Es un choncadenas El caso es que boloncho te llegan a dar O sea, otro arma Aquí hay... Míralo Oh, coño, una... Una frog coin Vale, ya que estás... Ya que quedas tú solo nada más Voy a matarte Para no hacerle el feo El... Boloncho Hay un arma que es un boloncho Para Bowser Más adelante en el juego O no A Mario, ¿no? Va, veinticuatro, vale No ha hecho tanto Oye, se están cebando con Mario Míralo A ver, no, a ver si no va para Mario Eh... Malou va a tener que curar a Mario Solo por si acaso Míralo Yo le doy Pero es que no consigo hacer el tiempo bien, macho De... A lo mejor es cuando lo empieza a lanzar Y no cuando impacta No recuerdo muy bien el tiempo de... No, a ver HP Rain Eso es Si Bowser es enemigo ¿Por qué Mario no le traiciona? En todo caso Bowser sería más Tendería más a traicionar a Mario Que no al contrario Mario es un pedazo de pan Mario no traiciona Yo creo que a nadie Nunca, jamás Es cuando lo estoy lanzando Yo creo O cuando está en el aire No lo sé Tengo que practicar Tengo que practicar Con el ataque Con el ataque de... De Mario O sea, de Bowser Que no le he pillado todavía El tranquillo Uh, vale Esta sala tenía truco Por ejemplo Aquí va a haber un huevo de batallas Que no voy a poder evitar Porque pienso conseguir Todas las Frog Coins Que hay en el suelo Aunque no nos iban pa' na' Bien Tiempo como el culo Aún así se ha muerto O sea que... Esta gente nada más que tiene velocidad Para atacar al principio Y tocar los huevos No defensa ni na' A ver Mierda Intentaré ir a saltos Para no enfrentarme Contra todo lo que pueda Oh, Drain Vale, no No le quitan nada Ah, Malou Tiene mucha defensa mágica Si le tiran Drain a Malou No le va a hacer casi nada ¿No te sirven en el casino? Ah, las monedas De las Frog Coins Hacen falta para... No recuerdo qué ¿Reciclando enemigos? No, sí, sí Tranquilos Que en este juego Reciclarán armas Reciclarán enemigos Ah, luego van a reciclar jefes Es un RPG Es prácticamente inevitable Pocos RPG he visto yo Que no reciclen nada Cambiándole el color La verdad Bueno, mientras tanto Geno ha subido de nivel ¿Qué queréis que le suba? Pou, HP o Estrellica Hostia Bueno, le sube 5... Bueno, no está luchando Pero suben de nivel la gente Si os habéis ya dado cuenta Le sube 4 de ataque Perdón, 3 No sé por qué coño he pensado Que eran 4 eso 5 de vida O... 1 y 1 Pou, Pou Pou otra vez Que le den por culo ajeno Pou Más Pou Más Pou Bueno, yo creo que a estas alturas Ya el Pou Es prácticamente inevitable Pues vamos para allá Vale, una... Coño, la llave esa No recuerdo esa llave ¿Para qué sirves tú, estúpida llave? La llave de la habitación Coño, hay una habitación ahí Pensaba que esto era optativo Mierda, otro enemigo Mega Drain 30 Uh Vale, voy a hacer una prueba Thunderbolt los mata a los dos de una Porque ya me estáis tocando las narices Si, pues a tomar por culo Malo voy a ser que tiene más velocidad Por cualquier motivo Así que va a ser Lo voy a tirar rayos Y a tomar por saco todo Ahora Cúrate Y ya está Ah Mierda Mierda Macho Pero por amor de Dios Yo me comí todos los enemigos De esa... De todos No, pero yo no quiero todas las monedas Solo quiero Las Frog Coins O sea que ahora Por aquí la verdad no recuerdo Uh, ¿tú qué eres? ¿Y? Zoom, sus... Oh, es un objeto Es un objeto Es un objeto de equipo Es un objeto de equipo ¿Qué hacen? Espérate, ¿qué hacen? Suben la velocidad 10 Hmm Creo que se los voy a dar a Bowser A ver si puede atacar un poco antes La verdad Y me dan defensa y defensa mágica Pues más tanque todavía Me parece estupendo Este es un objeto Yo creo que tampoco... No, no Este objeto supongo que la primera vez que jugué Sí que lo debí conseguir Porque era mucho de coger todo lo que viera Vale Estos creo que podía evitar luchar contra ellos Así no Bowser, por cierto Los ataques que tiene de especiales Son bastante malos La mayoría Bowser es más de tira Al ataque puro y duro Hmm Creo que le he dado cuando estaba Soltándolo de la mano No sé cómo Demonios Ah, más ataque Iron Maiden El sello tiene un nombre llamado Iron Maiden Vale Me ha aterrorizado Pero eso no pasa nada Joder Le he dado mal Le he dado mal Nah, da igual Le he hecho Chompceptión Lo he matado con un Chomp Vale De ti voy a pasar De ti sin embargo no Quiero enfrentarme a alguno de ellos Oh mierda Vale, vale Ahora Bowser ataca el primero siempre Con esos 10 de velocidad extra Vamos a cargarnos a... La bomba no quita mucho Si me la cubro bien El chomp cadenas No se ha muerto todavía ¿Cuánto? ¿Le quita el rayo? Tienes que pasar por la madera Para evitar... Nah, bueno Pero como en los Mario De toda la vida Creo Ah, bueno No sé Tampoco no Pero me quería enfrentar a... Bueno, el primero no El primero creo que si me quedaba justo en el borde Y saltaba No llegaba a mí La verdad Que bueno Ya no puedo comprobarlo Vale Esto estaba a punto de terminar Vale, vale, vale Eh... Bueno, está haciendo el sonido del tren Chuga, chuga Es más en inglés Chucu, 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 chucu Sorprendente O sea, eres bastante sorprendente Eh... Ya que estás aquí Deberías poder... Quizá podrías aclararme una cosa Mi futura mujer Está cantando Mario, ayúdame, Mario, ayúdame Mario, ayúdame, Mario, ayúdame Eh... Está mostrando su felicidad Eh... Espera un momento Quizá Mario Es otro tío Y qué... Y si tú eres ese... Eh... Joder ¿Y qué pasa si tú eres ese Mario del que está hablando? Eh... Estás intentando quitarme a mi... A mi prometida, ¿verdad? Eh... ¿Por qué no coges esto en su lugar? Eh... Te empieza a tirar bomba Lo que pasa es que las puedes esquivar O sea, que está haciendo un poco el gilipollas ¡Yuu! Hay algo por aquí abajo Por cierto Algún secreto Ah... Fuera ¿Se ha ido? Eso no es justo Estoy tan dolido Solo quería jugar con él Bueno, ¿qué expresión debería... Ah, ¿qué expresión debería utilizar en un momento como este? Ah, ya me acuerdo este Y se pone a llorar Uh... Ahí va Vale Me pregunto si Estando puesto Si esto está Aquí en la puñetera puerta No habrá ningún secreto detrás Que sería muy típico Vale, no En la madera Por cierto no se esquivan Ya lo hemos comprobado Creo que es cuando lo estoy lanzando Pero tengo que Tener un poco de Puntería ahí Madre mía Qué patético Malou no quita nada Cuerpo a cuerpo Ahora mismo Muy bien Cura al que no le hemos pegado De verdad Tienen algunas cosas Vale Con un poco de precisión Malou Tú le vas a pegar al otro Por hacer algo Porque básicamente Entre Mario y Entre Mario y Bowser Se van a cargar al chomp Ya verás Míralo Bueno Creo que esto es Casi la parte final Me tendría que haber un punto de guardado No hay nada secreto Que es que Por aquí normalmente Siempre suele haber Cosas secretas En los sitios así A ver Quiero llegar hasta ahí arriba Bueno parece fácil Oh Frog coin Voy a guardar otra vez Solo por si No era una cosa Muy difícil de hacer Los saltos esos Pero Solo por si acaso Y ahora si que Si bien Llega el momento este Hola pajarico Esta Por esto es una Es una réplica De la casa de Mario Si te fijas Con la tubería encima O eso es una opción De diseño Genérica En el reino champiñón Ahí está Vale Hemos llegado a la Terraza esta Donde está atrapada la princesa Mario Has venido a rescatarme Estaba tan asustada Y sola Pero ahora que estás aquí Ahora que Oh Que es eso que suena Ah coño La puerta nos habrá Un clic 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 De intentar abrir la puerta Y este momento Mola bastante la verdad Creo que necesitamos Ah Creo que necesitamos El hechizo de booster Para desbloquear la puerta O que podemos hacer Pues Gilipollas un rato Ya verás Vale booster Ajá Que podemos hacer Booster está volviendo Verdad Ya sé Escóndete en algún sitio Y Y espera a que abra la puerta Vale Pues detrás de las cortinas Como en toda la Pues como haría cualquier persona Vale Puedes moverte Están explicando tutorial Porque esto es un minijuego Puedes moverte Puedes moverte libremente Detrás de las cortinas Buena suerte Escóndete de booster Y sus sniffits O sus comandos Estos especiales Ahora mismo me puedo mover Como quiera Y por ahí vienen Y se van a poner El chorras Un rato Vale Jefe No deberíamos estar Concentrándonos en la En la mujer O sea en la chica Eh Cierto Eh El Sobre la chica de mi vida Eh Espérate Vale ¿Quién cree que debería Casarme con ella? Bueno Eh Hablar Eh Una Una boda señor Eh Deberíamos hacer una fiesta Ah Una fiesta Eh Nunca hemos tenido una de esas Podría ser divertido Eh ¿Qué es una fiesta? Eh Bueno Bebes ponche Y comes café Creo Corto Mmm Eh Beber ponche Comer pastel Suena complicado Eh No sé si tengo la energía necesaria Para hacerlo Eh Vamos Vamos a repasarlo una vez Vamos a hacer una Un ensayo De la boda Y se pone Booster Y un escritito así Con la princesa Con un Tienen muñecos Ahí licenciados De Mario Nadie sabe Donde lo han conseguido Pero bueno Eh Vamos a empezar La ceremonia Eh Joder Andar por el Por el pasillo Con el ¿Eh? Sumo Bueno Con la Con la bella Con la bella Prometida O con la Esposa Con la futura esposa Esperad Mario siempre Siempre aparecen Estas cosas Para arruinar La diversión ¿Cómo demonios Eh Saben Esas cosas Es que no tiene Ningún sentido Esta escena No le encuentro Sentido Es una escena Un poco extraña Es un poco Bizarra Es como Mario siempre aparece Para arruinar La diversión Y Primero Tiene un muñeco De Mario Y no ha reconocido A Mario Y No sé Es todo muy Muy extraño Tenemos que tener Tenemos que Tenemos que Tener eso en consideración Eh Que alguien coja El muñeco De Mario Que es Ese que está Aquí arriba Por cierto Eh No está aquí Pues claro Que está aquí Eh Vosotros Sois unos vagos Que no podéis encontrar Ni No podréis encontrar Agua Si fuerais peces Está detrás De esas cortinas Número uno Ve a buscarla Vale Aquí empieza el minujuego Tengo que básicamente Evitar estar dentro De la cortina Que abra Lo que pasa es que A veces son cabrones Y Y hacen Movimientos en falso Coño ¿Ves? Me ha estafado No, no Está aquí No Pero no No me habréis perdido El muñeco de Mario Idiotas Ah Número dos Ve a buscar tú también Y ahora son dos No Madre mía Lo bueno es que puedo correr Por aquí detrás Hijo de Madre mía Casi me engaña Pensaba que iba al siguiente Vale Creo que estoy a salvo Ya Vale No 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 Está aquí No Los Los Quares Se olvidan De cosas ¿Por qué? ¿Por qué no las dejan abiertas? Porque Si no No habría Minijuego No podemos rendirnos Tiene que estar en algún lugar Número tres Tu turno A ver A ver Que aquí recuerdo Que había algún momento Que hacían Mira loquijos Ah Pero lo abren Lo abren a puesta Más lento Pa Oh Yujo Acertado Espera un momento Esto es más Esto es más divertido Que la fiesta Mirar Porque allí voy Espera Un Segundo Está justo ahí arriba He encontrado el muñeco de Mario Si queda Mario Es verdad Pero nunca seremos capaces De llegar ahí arriba Oh El 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 ¿Qué voy a hacer? Estoy a punto de perderlo Se pone a llorar Esto no lo estoy haciendo yo Lo hace automático Creo que ahora sí Que le tengo que dar saltar Sin embargo Se me aló Salta Y cae el muñeco El muñeco de Mario Con Mario delante Oh gracias Eres tan Joder Eres tan bueno ¿Cómo puedo agradecértelo? Toma Tengo un regalo para ti Toma esto Te ha dado un amuleto Que la felicidad te siga A donde vayas Bueno Suficiente Cancelar Cancelar El ensayo Vamos Vamos directamente Con Con el show Aquí está la contraseña Ojete Espérate un Sniffy Que era más listo Que el resto Este es Mario Pues sí que es Mario Pues sí que es Mario Efectivamente Se parece Ahora ¿Cómo han salido de aquí? Nadie lo sabe Mierda Tenía que haberme preparado Para la pelea esta Ahora que lo pienso Pero bueno Tenía Tenía que haber cambiado de equipo Tenía que haber preguntado Si he cambiado de equipo No me acordaba Que era directamente la pelea Mierda Podría haber salido y guardado También Vaya por Dios Pues tendremos que Tendremos que ir Con lo que tenemos Bueno Espera un momento Parecéis Parecéis que todos los problemas Han venido aquí Así que vamos a quedarnos Empezar atacando Si no pasa nada Bueno Hostia Ni siquiera tengo a Bowser curado Bien Empezamos Regular Como siempre No pasa demasiado No Magias de Bowser No Vamos a centrarnos En Básicamente Al rosa pegale físicamente Y al amarillo con magia Bueno Básicamente Hay que centrarse En uno de los dos Da igual como lo hagamos Pero lo importante Es centrarse solamente En uno de los dos Es lo típico Rebajar el número Y de De los enemigos Y ya está Ganar numéricamente Vamos a centrarnos En el rosa entonces De la pelotica Solo porque Si Noventa y uno Vale Me parece decente Tú Vas a curar a Bowser Porque He entrado Sin curar a la gente Porque soy así 64 Bien Creo que Toda la vida Y Mario Cuerpo a cuerpo También Oh no Me ha dormido Mierda Vale Creo que voy a atacar Cuerpo a cuerpo Con Bowser Y voy a No Voy a centrarme De la pelota Por ahora Vale 126 Está bien Y voy a tirar De vez en cuando Algún rayo Por ahí No ¿Por qué no? Vale Con magias No quito nada Al de los cuchillos Vamos hermano Vamos a Tirar Bueno A joderles Guppi Guppi Se han fusionado De la forma más Cudre Imaginable Pero aún así Podemos ir a por Podemos ir a A por cualquiera De los dos Así que vamos a seguir Pegándole a este tío Y ya está No sé si El rayo no sirve Para una mierda Así que te vas a dedicar A curar A ti mismo Por ejemplo Aquí la cosa Es que tenía Que haber hecho Tenía que haber Básicamente Tenía que haber Puesto a Geno También Por ejemplo En lugar de Bowser Para que Malou Pudiera seguir Curando a la gente Y el ataque De subir Ataque y defensa La verdad es que Es bastante Bastante bueno Y tenía que haber Curado a Mario Y no a Malou No sé por qué Bueno No pasa nada Esperemos que aguante Un turno más Si no siempre Puedo revivir a Mario Tú Cura a Mario Que está echándose la siesta Con un desgraciado Italiano Gordo Cabrón Que no quiere ayudar En la pelea Ya se No No se ha despertado Lluvia Meteoritos O de estrellicas Es el salvapantalla De Windows Hostia machos Están centrando En Mario Una barbaridad Madre mía Menos mal Que están bizcos 27 Malou 39 Mario Pues nada Así que Están a más que Atacando Bowser Están los otros dos Uno durmiendo Y el otro Teniendo que curar Todo el rato Pues están haciendo Ah Mario ha despertado Por fin Menos mal Ah Ostias 139 Es que ahora mismo Es el que más quita Con diferencia Entre todo el Pou que le hemos subido Más El Más el arma Que está recién Cogía Santo Dios 14 Va a ver Mario es el que más quita Creo que Bowser te vas a curar Con una seta de mierda Vamos a gastar Vamos a gastar la última seta Que tenemos Ah Manda una gratis Pues nada Malou le va a curar Con la lluvia Esta de vida Y Mario Que meta hostias Por ahora Incluso Ah Mierda Dios No Malou tendrá que darnos Ataque O sea Tendrá que dar Flower Points Necesitamos ¿Te vas a morir ya? Vale Espera Yikes Son bastante fuertes Se vuelven a separar Creo que ya están Están en las últimas El rosa Pero si no Seguirían juntos Oh no Va a dormir Mierda Mierda Joder Dos de vida Y es el que cura Espera 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 ¿No se ha dormido? No se ha dormido Dios Que folla Vale Pues Honey syrup Y tú Cúrate Por dios Tendrías que haber subido Más niveles Si ya Tengo poco nivel Vale Bien Ese está fuera Ahora es Tres contra uno No pasa nada Y en los jefes No le puedo pedir ayuda A Yoshi Porque básicamente No hace nada Yoshi se come Enemigos Normales O sea Jefes No O sea que Evidentemente no Pues sería una chetadez He hecho el ataque Pero Bowser no quería Vale Malou Para variar Va a poder hacer un ataque Porque están todo el mundo curado Malou No tenía Ah es verdad Malou No tenía un aumento De no me transformes Pero no recuerdo No recuerdo Si Si le servía también Para dormir Supongo que si Pues si no se hubiera dormido Yo creo Vale En el siguiente turno Curo a Bowser Y básicamente Esto ya está Está finiriquitado Casi Uff Fallado Pringado Podría hacer un ataque especial Con Mario A ver Que tal Bowser No me puede pasar La carrera De Yoshi Es básicamente Machacar Dos botones Y de vez en cuando Darle alguna galleta Es fácil la carrera Es No sé A ver Mario Vamos a hacer un ataque Superjump A ver 159 Vale bien Está todo el mundo Con bastante vida Bien Vale Pese a que hemos entrado Aquí un poco A las bravas Está hecha Ahora se tiran Al barranco Porque sí Al fin y al cabo No, no, no Esperen Los Marios Si que hay daño Por caída Pues no Deberían tirarse Vale Mario ha subido Por esto A nivel 10 Por fin Ataque al 61 Está bastante bien Luego tengo Oh, super flame Este ataque Era bastante bueno Porque le daba A todos los enemigos Me parece Del área Pues era ultra flame La verdad No recuerdo La carrera La gané por nada Pero porque esto No me quería pillar La esta Ahí por esto Vamos a mirar Uno y uno Cuatro Y Uno y uno Tenemos tres posts Ya Cuatro Cinco posts Pou con muchas exclamaciones Pou dos exclamaciones Y un símbolo de A De primera Pou una estrella Y más posts Pues Pou Pues eso es Y oh Malou también ha subido Los jefes dan más experiencia Sobre todo al poco nivel Que tengo Soccer No recuerdo ni que coño hacía Pues sigamos Vamos a partir de ahora Lo que aparezca Es para Malou Cuarto Uno y uno ¿Cómo coño? Seis Seis de vida Y uno y uno También Dos estrellas Tenemos Empezamos a contar Desde Hop Once Tres estrellas Un Pou Otra estrella más Soccer es un rayo que da solo a uno La verdad es que no lo recuerdo Creo que Malou Lo dejé de utilizar a partir de aquí Pou HP Tenemos por ahí Es Uno, dos, tres Cuatro Cinco estrellas Yo creo que ya Estrella Vamos a tirar por estrella Tres Tres Caz Tres Caz Tres